Continuamos en directo en Cantabria por la Mañana, cuando pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde y les comentábamos en el avance de que les íbamos a hablar de una cerveza diferente en cuanto a su color, en cuanto a su sabor. La cerveza que se fabrica aquí en Santander, la cerveza Smatch, y para hablar de todas estas cualidades, ¿quién mejor que su gerente que hoy nos acompaña? Luis Jiménez Escalante, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bienvenido a Cantabria por la Mañana. Luis, ¿cómo es exactamente la cerveza Smatch? Smatch es una cerveza que me gusta decir que es natural, viva y fresca. Natural porque usamos ingredientes naturales, no añadimos ningún producto químico o conservante, tampoco pausterizamos la cerveza para que siempre se conserve las cualidades naturales. Está viva porque la forma que tenemos de producirla sigue evolucionando dentro de la botella, como se hacía antiguamente, antes de, digamos, los avances en pausterización, con lo que conservamos el producto mucho mejor y con más sabor. Y fresca porque, como la producimos aquí cerca, podemos servir en corta distancia, que la cerveza siempre viaja muy mal y siempre decimos que la cerveza tendría que ser como el pan, que cada día lo compráramos para tener la mejor cerveza. ¿Cuánto tiempo, Luis, lleváis trabajando aquí en Santander? Llevamos ahora más o menos un año y medio y, nada, previamente un par de años trabajando en el proyecto para sacarlo. ¿Cómo surgió esa idea de poner en marcha una fábrica de cervezas que tuviese el sabor santanderino? Bueno, la idea surgió un poco para... a mí me gustaban mucho las cervezas diferentes, pero no me hacía la idea de poder hacerlo yo en pequeña escala y en Santander con pocos recursos, ¿no? Pero viajando y visitando pequeñas fábricas por Europa, ya di forma a la idea de poder hacer las cervezas que me gustan en pequeña escala y aquí en Santander. Estamos viendo el vídeo presentación que tenéis colgado también en vuestra web. Luis ha traído las tres variedades de cerveza con las que actualmente cuenta la marca y quiero que me hables de cada una de ellas, Luis. Bueno, actualmente tenemos tres cervezas, digamos que un poco... que van desde más suave para más fuerte y más amarga, ¿no? La roja que vemos aquí delante es una pale ale, una cerveza rubia, de tradición inglesa y de unos cinco grados más o menos, ligeramente amarga y muy rica y refrescante. En veranos, algunos se enfadan conmigo porque entra demasiado bien y está muy rica. Luego tenemos la de etiqueta negra, que es una brown ale más tostada, digamos que es un poco más parecida a las belgas, ligeramente dulce y el toque de la malta tostada que está parecido al café, chocolate o algo así. Muy rica, muy rica. Está para por la tarde, sentado, está muy bien. Y luego la duvel, la etiqueta verde, es una cerveza ya para gente que le guste mucho la cerveza, es bastante más amarga, con siete grados y, bueno, más potente. ¿Cómo es el proceso de elaboración de cada una de ellas? Bueno, en general se parece, el proceso de elaboración y los tiempos difieren un poquito según la graduación, si son más fuertes necesitamos más tiempo, pero el proceso es parecido, cambiamos los ingredientes en las tres, según lo que queramos sacarle, más amarga, más dulce, que salga más la malta y el proceso de elaboración es más o menos coger los tres ingredientes básicos, el agua, el malta y el lúpulo, hacer primero un macerado, que se llama, que es como una infusión del agua y la malta, como un té. Luego esa mezcla sale un mosto que lo vamos a cocer con el lúpulo para darle el amargor y un poquito de sabor, eso más o menos, la cocción es una hora. Después de ese tiempo lo vamos a enfriar y fermentar, añadiendo la levadura, igual que en el vino, lo tenemos una semana fermentando, se produce el alcohol y ya tendríamos la cerveza verde, digamos en una semana, luego un mes después eso madura y ya podemos empezar a beberla, que es lo que... O sea, ¿cuánto tiempo en total desde que empezáis el proceso hasta que puede estar en la calle, mes, mes y medio aproximadamente? Sí, con más graduación alcohólica necesitamos más tiempo de madurado, con menos tiempo, pero alrededor de un mes y medio, sí. La fábrica es una fábrica peculiar también, porque no sé si en esas visitas cogiste la idea de encontrar la manera de que la gente se pueda acercar a la marca, al proceso de elaboración y hacéis visitas guiadas, Luis. Sí, una cosa importante para poder dar a conocer la cerveza es enseñarlo. La fábrica está preparada para que todo el mundo pueda verla y entender qué es lo que pasa en cada parte del proceso. Es una fábrica muy bonita, abierta, entera, y desde donde se gusta la cerveza se ve la fábrica. Ese es el objetivo para mejorar la cultura cervecera, porque hemos perdido un poco, digamos, el conocimiento y ir poco a poco abriéndola y que la gente vaya aprendiendo. Si habéis colocado, lo hemos visto en una de las imágenes, como una especie de graderío, ¿no? ¿Cómo es esa visita en general? ¿Empezáis con una pequeña charla y se ve el proceso? Sí, digamos, lo dividimos en dos partes, una parte, la parte de producción y la maquinaria, que dura unos 45 minutos y vemos desde la materia prima hasta cómo va introduciéndose en cada parte, hasta que ya sale la botella. Y luego la segunda parte, que la gente se pone nerviosa porque es la que le gusta, ¿no? Vamos a la parte de la graderío que vemos detrás, con una pequeña barra, donde se degustan las cervezas, se toma algo y se explica un poco para todo aquello que se aprende al principio, ver cómo se refleja, ¿no? Cómo sale el lúpulo, esa malta que se prueba, cómo sabe luego una cerveza. Y nada, está muy bien y la gente sale muy contenta. ¿Qué hay que hacer para hacer una reserva en esas visitas? Bueno, pueden, los que quieran venir, pueden llamar al número de teléfono que sale en nuestra web o al correo a info.smatch.es y la hacemos los sábados por la mañana a las once y media y nada, reservar unos días antes para poder venir. Hay veces que todo esto va por modas. Los amantes del vino llevan mucho tiempo trabajando en lo que son las diferentes variedades y en los gustos de la gente. En las ginebras ha pasado un poco parecido, ¿no? Que cada vez hay más amantes de la ginebra y más personas que saben distinguir. No sé si con la cerveza va un poco enfocado ahí también, Luis, que antes era una caña sin más y ahora hay cada vez más gente que le gusta determinado tipo de cerveza, que le gusta probar, ¿no? Bueno, el objetivo un poco es ese, ¿no? Porque cuando podemos elegir siempre estamos más contentos, ¿no? Cuando podemos ir a un bar y poder elegir algo que nos gusta más que algo genérico, siempre estamos más contentos con nosotros, ¿no? Saber un poquito y también la curiosidad humana, ¿no? Entonces, todo esto que está saliendo ahora con la cerveza, que estamos constantemente en ferias, estando en sitios para que la gente lo vea y luego pueda llegar a un restaurante, a una tienda y decir, a mí me gusta por aquí, más tostada, más rubia, más amarga, menos, que sea un poco más aromática. Pues, yo creo que ahora está como una moda, pero al final se consolidará como el vino, que ahora podemos elegir un restaurante de una carta muy grande, ¿no? Cualquier tipo de vino. Y hace años, pues, eso no pasaba. ¿Dónde podemos encontrarla actualmente? Porque antes hablabas de lo que sería ideal, ¿no? Como una panadería, el poder conseguirla prácticamente del día, pero después del proceso de fabricación, que es donde hay que centrarse primero, llega la distribución, que me imagino que también es otro proceso complicado dentro del mundo empresarial, actualmente, ¿dónde podemos encontrar Smatch? En Santander ya está en muchos, en pequeños sitios de alimentación, como pues tiendas pequeñas de, enfocadas un poco más a productos grumen, igual. Y luego en restaurantes y bares de Santander, de la zona centro, de Peñalbosa, en varios y poquito a poco, eso es más complicado quizás que la fábrica. Que la fábrica en sí, ¿no? Porque la distribución está muy, digamos, que monopolizada por los grandes y tenemos que ir poquito a poquito, pero cada vez hay más gente que se anima y como ven la respuesta buena de la gente. Y muchos restaurantes ya están, no sé si se pueden decir los nombres, en diferente, en las mantequerías cántabras, luego en Días de Sur, en el Papanao, en el centro, y poquito a poquito más. Y en Cantabria también estamos presentes, en Cabezón, en San Vicente de la Barquera, y en más poquito a poco. Hay que ir dando pasos poco a poco, como dices, pero no sé si os habéis marcado objetivos o próximos proyectos a corto, medio o largo plazo. Sí, tratar de llegar cada vez a más gente y dentro de nuestras posibilidades pequeñas y estar, que sea más accesible a la gente en los locales que más se frecuentan. Y por ahí van ahora más el enfoque, hablar con la hostelería y distribución más grande, a ver si podemos, poco a poco, que sea más fácil de acceder a ella. Aunque siempre estará disponible en la fábrica. Pues vamos a recordar la página web donde pueden encontrar tanto el número de teléfono como el correo que antes mencionabas para saber dónde encontrar la cerveza y cómo visitaros también. En www.smach.es, también en el Facebook. Antes de despedirme, no te he preguntado por el nombre. ¿De dónde viene Smach? Smach es un nombre comercial que hemos querido dar. No tiene ningún significado, sino que nos gustaba la palabra. Es inventado, digamos. Y luego, como vemos allí en las etiquetas, se ve un Milano, que es el nombre de, digamos, la empresa. Como tal es el nombre del Milano en latín. Y hemos querido Milano Negro, algo muy temido aquí en Cantabria, pues está reflejado allí. Y el nombre comercial que suena muy bonito y que nos gustaba. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí para presentarlo y para hablarnos de este proyecto. Ya que se habla tanto de emprendimiento, hay que darles voz, en este caso a los emprendedores. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros.